Estamos un año más en la Convención de Agentes de AXPO 2018. Es un evento muy importante para nosotros. Muy importante porque nuestros agentes son la cara de AXPO con un número importante de clientes, un número que va creciendo y un número que esperamos que siga creciendo todavía más. Es un año bastante importante porque estamos fortaleciendo varias líneas de negocio. AXPO está sufriendo una transformación tecnológica, tanto de sistemas como de procesos. Lo que buscamos es sobre todo la agilidad, que todos los procesos sean rápidos, ágiles y sencillos, que sea escalable, que podamos llegar a cualquier número de clientes y que tengamos un componente tecnológico importante. La verdad es que estamos pasando una jornada muy emotiva, muy ilusionante, con los tours que nos han hecho, las presentaciones que nos han hecho, los nuevos productos que han sacado, que van a tener, como el sistema de eficiencia, el autoconsumo y el apoyo que nos están dando y la cobertura que nos están dando. Reconocimiento al trabajo que hemos hecho y que hemos desarrollado desde el 2014. Continuamente positiva, con muchas mejoras que se están haciendo para atender bien los clientes y poder seguir ampliando el mercado. Es una compañía muy profesional, una compañía que no solamente comercializa productos, una compañía que no capta contratos, que nos ayuda a captar clientes y nos permite, pues da, como te digo, una cantidad de servicios añadidos importantes. Aspo está muy comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta y de ahí el departamento de eficiencia energética, en el que conseguimos una generación más limpia, un planeta que consuma menos energía y mayor rentabilidad para nuestros clientes. La convención de este año de Aspo ha sido muy satisfactoria. Primero, por el éxito de convocatoria. De hecho, para mí es una sorpresa cada vez más agradable ver cómo la familia va creciendo y vemos que cada año vienen más colaboradores, lo cual quiere decir que es la consecución de un trabajo bien realizado. Como empresa internacional, matriz suiza, para nosotros es muy importante cultivar estos valores, porque no solamente es vender por vender, sino crear una cultura, una filosofía y un proyecto a largo plazo.